Bien Paolo, Paolo sale por derecha con Carlos Araujo en 47 minutos de partido En la Copa Sudamericana esta noche la Católica enfrenta a Bellavista de Uruguay 47 que queda claro en el segundo tiempo, ¿no? 0 y 0, el rojo y el gran abuela de pizarro va para Reino Liga Novela que se trata, ¡Gol! ¡Gol Pabone! ¡Gol! 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 ¡Grenate! ¡Gol! ¡Golanus en el final! Con casi 3 de adicional, Mariano, Mariano Pabone Que engranó bien en el equipo, Mariano Pabone Después de un pase frontal le come la espalda a Tucio Regueiro entra de buen izquierdo al área La pausa perfecta para soltar el pase Frente a la presión El pase genial en el centro atrás Y Pabone abriendo el pie El toque al gol, el pase a la red y en el final Cuando parecía que el partido La anguinecía con un opaco 0 a 0 con un oscuro 0 a 0 De repente el pase frontal Y la luz que se queda con el partido Vitana marca el final Pabone, Mariano Pabone Para curar las heridas Después del dolor del descenso con el millo Pabone, que se quedó apretado en un abrazo interminable Con Valeri, con Romero Con izquierdo, con gol Pabone mandó la pelota al fondo El Grana lo ganó en el final En la última bola del partido Granate y 14 Mariano Pabone para ganarlo en la fortaleza